La Major League Soccer anunció hoy que el delantero de la FC Dallas, Ricardo Pepi, como el ganador del premio al jugador joven del año de la MLS 2021, después de que el joven de 18 años irrumpiera en escena con campañas destacadas tanto para el club como para la selección de Estados Unidos, a la que eligió por encima de México, a la que también podría aspirar por su doble nacionalidad. Muchas felicitaciones a este joven.